Visión Laboral, con Javier Cerón. Bueno, el Movimiento Obrero pidió a los empresarios que sean cautelosos en el incremento de precios, porque se está dando de una manera silenciosa y eso afecta a la población en general. En este sentido, pues la vigencia del pacto que se firmó debe ser una realidad, sobre todo, pues evitar las causas de precios que viene a pisar más a la inconformidad de la gente. Es en este sentido como las diversas organizaciones sindicales, pues hacen un llamado a todo el sector empresarial, comerciantes, industriales, para que no repercutan los precios de la gasolina de manera inmediata y sobre todo se afecte a la economía familiar, ya que el salario pues se alcanza cada vez menos para adquirir los productos de la canasta básica. Si todos se van a apretar el cinturón, pues deben ser empresarios, trabajadores y el propio gobierno, y si bien las medidas alternas que se dieron están por cumplirse, pues esperan que esto realmente sea un impacto en la economía nacional y que en este sentido la unidad sea a todos los niveles. De lo contrario, pues si se dan aumentos silenciosos que repercutan en el lucido de los trabajadores, lo único que se puede esperar es inconformidad. Este es el reporte laboral de Inforo para ustedes, Javier Perón Espinosa. Muy buenas tardes.